¿Qué es el día de acción? Para empezar habría que decir que el vehículo hombre que jugaba a contar historias es un perfil sobre Emilio Laferranderí que narra muchos aspectos de su vida como periodista, como persona, tanto en Uruguay como Perú y nos muestra a un periodista deportivo que marcó época en donde estuvo y le tocó operar y cuestiona mucho el cómo se hace el periodismo deportivo en la actualidad. Él hacía que una persona que fuera completamente ajena al fútbol peruano, completamente ajena al boxeo internacional, se viera atrapada por la forma en la cual te narraba un hecho. Él tenía una mirada muy profunda de las cosas. Tú no escuchabas un relato deportivo, tú te enterabas de una historia que independientemente, como te digo, la afición que puedes tener por un deporte o no, te terminaba atrapando. Era leer a un literato, era escuchar a un poeta o a una persona que en verdad tenía una capacidad para envolverte que no era habitual en el medio. Hablar sobre Emilio Laferranderí es algo muy importante para mí porque siempre he sido muy seguidor del fútbol, del periodismo deportivo y justamente uno cuando busca referentes era imposible no fijarse en una figura de la talla del Beco que vino acá al Perú en los años 80 y yo lo empecé a escuchar en el inicio del 2000. Primero fue un levantamiento de información en realidad por las personas más cercanas y que tenían un vínculo con el Beco en cuanto a periodismo deportivo. Fui buscando muchas fuentes secundarias, por ejemplo, recortes, crónicas, perfiles sobre él y a raíz de ahí empecé a construir un mapa acerca de desde sus inicios en Uruguay, pasando luego por Argentina hasta llegar a Perú y poco a poco me iba contactando con personas en cada uno de estos países que me pudieran ofrecer más detalles. Y algo clave también fue la participación de su hijo, de Emilio, a quien yo tuve también la suerte de que él fuera mi profesor, eso fue algo muy fortuito, que él también ayudó a validar y a completar justamente esta cronología que armé para también poder contrastar los datos. Muchos de mis entrevistados eran personas mayores y la memoria es siempre traicionera, así que yo pude tener una muy buena historia o un muy buen dato, pero ese dato por sí solo yo no podía ponerlo en mis libros que no había sido contrastado. La idea era contribuir con el periodismo deportivo dando enseñanzas que el Beco dejó.